A ver, que no quisieran saber, o que quieren hablar Y voy a dar otra vez, una vez, una vez, una vez, una vez, una vez, una vez Que me salió la marquilla, pero bueno ¿Te gustó? Sí, como, como es todo, creo que es como buena paisa De todo, que no falte la de tal desayuno Quiero que por favor se ayuden con mi página de fans De Twitter y Facebook Twitter, Millian10 Y de Facebook, Millian50, lo agradecería mucho Me le dan un pequeño clic a me gusta No, no tengo más Facebook Sí, como los del Facebook, ahí se ven mis tatuajes, los que tengo Por si los quieres conocer Visita mi página de Facebook y ahí los dirás Muy pronto habrán más actualizaciones, más fotiscos En los modelos de Colombia.com Y van a encontrarme próximamente un poquito Bastante linda No, no tengo muchas preguntas, no sé si puedo responder Bailar Bailar Para la próxima tica Se los prometo Un bailecito Bien Pascancito Jaja Son muchos besitos Jaja Y son Dio, un beso, muchos, muchos, muchos besos para todos Muah conmigo y 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